Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de la vida del programador. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho en este canal. Se trata acerca de cómo mejorar la lógica de programación. Cómo hacerle para cuando vas iniciando o para cuando ya tienes mucho tiempo en esto de la programación. Así que te recomiendo que veas el video, lo compartas con tus compañeros que quieren saber eso de la lógica de la programación. Y pues comencemos. ¿Vamos? Muy bien, comencemos. Lo primero que tienes que hacer para tener lógica en la programación, sobre todo si vas iniciando, es ponerte a programar. Sé que suena tonto porque es obvio que uno tiene que programar para tener lógica de programación. Pero mucha gente se confunde, mucha gente piensa que tiene que tener primero la lógica de la programación para después poder programar. Puede que si ya tienes cierto tipo de lógica o ya piensas de una manera como un programador piensa, te ayude a escribir código de una manera más sencilla. Pero algo por lo que debemos de pasar la mayoría de programadores es simplemente ponerte a escribir código, ponerte a escribir código en el teclado hasta que te canses, hasta que te artes, hasta que ya tengas que dejarlo por un momento. Porque al momento de hacer ejercicios, ya sean ejercicios en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, ejercicios en cursos en línea o ejercicios en libros, ese tipo de ejercicios que tú estás haciendo te pone un trabajo extra a tu mente que lo pone a querer resolver ese problema. Y al momento de resolver problemas, la lógica va fluyendo en ti, la lógica se va mejorando. Entonces lo primero que tienes que hacer es ponerte a resolver problemas de programación. Pero los que te dan los libros, los ejercicios más sencillos son excelentes para comenzar. Ahora bien, estoy hablando acerca de resolver problemas. Eso no solo aplica en la programación. Puedes resolver problemas en la vida real. Por ejemplo, ponerte a jugar ajedrez o doku, ese tipo de cosas hacen que tu cerebro piense más de forma lógica. Y eso te va ayudando cada vez más. Ahora bien, ¿qué otra cosa te ayuda a mejorar tu lógica? Una cosa que te ayuda, sobre todo si ya tienes experiencia en la programación, sería practicar. Seguir escribiendo código, seguir practicando, seguir mejorando día a día. Digamos que la programación te va dando más lógica y la lógica te va ayudando más a programar. Entonces es un ciclo que te va ayudando a crecer como programador. Si dejas uno, por un momento, por ejemplo, si dejas de programar, tu lógica va en decremento. Y si tu lógica va en decremento, entonces tu habilidad para programar también lo va a estar. Así que no pares de programar, sigue haciendo ejercicios, sigue haciendo programas. Otro tip que te puede ayudar en tu lógica de la programación es trabajar en equipo. Porque al momento de tú ver cómo un compañero tuyo hace un programa, te va a poner a pensar. Te va a poner a mejorar tu lógica por el simple hecho de ver cómo lo hacen los demás. Ya sea que le puedes copiar, ya sea que puedes mejorar tu código a comparación del de tu compañero. O simplemente estar en una comunidad, por ejemplo, en Stack Overflow. Se los recomiendo muchísimo. Háganse una cuenta ahí, que para los que no saben qué es, es una plataforma de preguntas y respuestas. Donde programadores se ayudan entre sí. Así que si tú tienes una pregunta que hacer, vas a ver la respuesta de los demás programadores. Y eso ayuda a que tu lógica crezca. Y también, si tú te puedes resolver problemas de los demás, tu lógica va a crecer. Porque vas a pensar cómo resolver problemas de los demás compañeros programadores. Aquí, el nombre del juego es resolver problemas. Ya sean de la vida real o sean de la programación. Resuelve problemas, tu lógica va a mejorar muchísimo. Otra recomendación que te tengo es que busques en internet o en YouTube simplemente acertijos. Busca acertijos, ya sea en formato de video o en texto, que te ayuden a ponerte a pensar cómo resolver un problema. Recuerda, el nombre del juego es resolver problemas. Ahora bien, no hagas trampa. Al momento de que te hagan la pregunta, ya sea en el video o en el texto que estés leyendo, tú trata de resolverlo por tu cuenta. No veas la respuesta inmediatamente. Pueden pasar mucho tiempo, tú inténtalo hasta que lo logres. Aún así, si pasa demasiado tiempo y no puedes lograrlo, está bien. Puedes verlo y comparar cuáles eran tus posibles soluciones y cuál era la solución verdadera. También, esto aplica con lo que te comenté al principio, al momento de estar escribiendo código, al momento de practicar con ejercicios sencillos. Por ejemplo, si te ponen a hacer un programa que ordene cierta cantidad de números, tú vas a tener lo que hacer con algún algoritmo de ordenamiento. Por ejemplo, el método de la burbuja. Entonces, en ese momento, tú tienes que ponerte a pensar cómo hacerlo. No te pongas a investigar en Google cómo es el método de la burbuja o métodos de ordenamiento, porque ahí te van a dar el código como tal y ya no vas a pensar nada. No vas a tratar de tú resolver el problema. Entonces, tienes que hacerlo por tu cuenta. Yo recomiendo una hoja de papel, un lápiz y a la vieja escuela ponerte a ver cómo resolverías ese problema. Y pues, esos serían mis métodos de cómo mejorar tu lógica en la programación. Me gustaría saber qué tips tienes tú para mejorar la lógica de la programación, ya que estoy seguro que existen muchísimos más. Me gustaría que lo comentaras aquí en la caja de comentarios y con mucho gusto voy a leerlos cada uno de sus comentarios para ver qué otras formas puedes tú mejorar tu lógica de la programación. Por último, recuerda que todos tenemos cierta cantidad de lógica. Así que no te preocupes si pienses que no tienes nada de lógica y que no lo puedes lograr. Todos tenemos cierta cantidad. Lo bueno es que la podemos incrementar, pero lo malo es que se nos puede ir si no le hacemos caso al tip de seguir practicando. Así que no te des por vencido, sigue adelante, mejora tu lógica y programa cada vez mejor. Nos vemos en otro siguiente video de la vida del programador. Hasta la próxima. Bye. Chau.